¡Suscríbete al canal! 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 La economía de la República, garantizando el imperio de la Constitución Política del Estado y la Paz Social. Como boliviano debe estar siempre dispuesto a defender la integridad de su patria, y a seguir la muerte, a seguir perseguir, y a seguir la ciudad. Encerrada, muchos enemigos. La lealtad de la bandera, el poder de vivir el soldado en civilidad boliviano, hay que resistirla hasta perder la vida, porque abandonar a este mismo que hace traición a la patria. Jóvenes bolivianos, a día de hoy, constituye una tienda transversal como perdida, porque juran de criterio dar su bandera, sin omitir el permiso de la propia vida, lo mismo como testigo a su patria y a su bandera. Jóvenes boliviano, a día de hoy, constituye un caso más fuerte y poderoso, que tune, que hay su patria, pero sin embargo, aún no está todavía mucho por hacer. La gente es el destino de la base de la generación, a la gente, los datos de los amigos, con la gente, 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 y el cuerpo, y el cuerpo, y el destino, y los cuarteles. El más grande honor al que admira a todo joven boliviano, que decide lo mejor de su patria, cumpliendo el permiso militar, y de pincerla en un tipo de pasión, y contarle la transición y la propia vida. No se ama a la patria porque es gracia, no se ama a la patria porque es fuerza. ¡Qué? No se ama a la patria porque es gracia, no se ama a la patria porque es gracia, no se ama a la patria porque es un sueño rempliado, y por el decimal alright. A la Procuraduría, gracias a la visita, de 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 la visita del pueblo.